Muy bien, saludamos a nuestro amigo Mario Goroste-Razu, que ya se encuentra en línea allí desde Carmen de Areco y le damos la bienvenida. Mario, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Luz? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tenemos para hoy Mario? Bueno Luz, traigo un caso que es muy conocido a nivel mundial, ¿no? Desde el punto de vista de lo religioso, de lo fenoménico religioso, ¿no? Pero que ha tenido, como siempre hemos dicho en alguna oportunidad en este programa también, hace muchos años, de que quizás es uno de los casos ufológicos más perfectos, ¿no? Más allá que se le ha dado otro tipo de connotación. Hay investigadores que se han abocado a este tema en particular, se han preocupado, han tratado de investigar en la descripción y los testimonios primarios de los testigos, y luego está la versión de la iglesia que es la que todo el mundo conoce, ¿no? Y me refiero específicamente al caso de las apariciones de Fátima, que muchos la hacen referencia como el humanoide de Fátima, otros le dan la connotación de una aparición mariana, la parte eclesiástica, digamos, ¿no? Pero me parece muy interesante hoy escuchar o reflexionar sobre qué es lo que realmente ocurrió allí en los meses que van desde mayo hasta octubre. Todos los días 13 iba ocurriendo algo, y como vamos a ver en el desarrollo del programa, nos deja esa incógnita, ¿no? Si es realmente una aparición mariana, de lo que podemos llamar la Virgen, que le llama la Virgen del Rosario, o la Virgen de Fátima, otros, o podríamos estar ante un caso típico de la casuística OVNI, que quizás para muchos investigadores sea el caso más perfecto, ¿no? Porque tiene contactismo, todos los ingredientes que tiene un fenómeno, inclusive una manifestación de tipo OVNI ante, muchos dicen 70.000 personas, otros dicen entre 60 y 100.000 personas, que eso es lo que muchos conocen como la Danza del Sol, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a basarnos hoy es en un libro que se llama La Historia Oculta de las Misteriosas Apariciones y la Conspiración de los Jesuitas, respecto a los eventos ocurridos en Fátima, como te decías, en el año 1917. Los autores son el profesor y escritor Joaquín Fernández, y está co-escrito por Fina de Armada. Ellos son investigadores de allí, de Portugal, donde ocurrió este evento, y fueron los que tuvieron en su investigación la posibilidad de llegar, como te decía, a los primeros testimonios de aquellos pastorcitos, de aquellos testigos primarios de este evento, que luego, como sabemos, más adelante las versiones fueron cambiando. Pero bueno, te propongo eso como para ir desarrollándolo al tema. Creo que va a ser muy interesante para muchos que no lo conozcan, y para otros, por supuesto, va a ser recordar este importante incidente, ¿no? Y un tema que fue muy controvertido en su momento, y me parece, Mario, antes de ir al audio, que al ser manifestado desde el ámbito religioso, es muy difícil que en algún momento se inclinase hacia la realidad extraterrestre. Creo que todavía hay una brecha, dado de cómo se manifestó el fenómeno. Seguramente que sí, pero como vamos a ver más adelante, las primeras reacciones de la Iglesia era que esto era una manifestación demoníaca, que no era algo positivo. De hecho, fueron reprimidos los tres niños videntes, podríamos decir, en su momento, y castigados por lo que les estaba pasando. Bueno, más adelante, y con el correr de la fenomenología, que cada vez iba siendo cada vez mayor, digamos que la Iglesia fue, de alguna manera, encauzándose en esto y terminó adoptando estas apariciones y este fenómeno como la manifestación de la Virgen. Que no estamos queriendo decir acá que no existan las apariciones marianas o que no exista esto, y no queremos con esto tampoco herir a ninguna susceptibilidad, ¿no? Porque se trata de conocer la verdad de los hechos que realmente ocurrieron ahí. Hay una versión de una investigación, y bueno, la vamos a proponer en este programa para quienes estén interesados en escucharla, ¿no? Sí, sí, sí. De cualquier manera, ya hay una franja de la ufología y una franja de la religión que da al lugar de entender que muchas de las apariciones marianas tienen que ver con una realidad extraterrestre. Sí, claro, Luz. Hay muchos casos, no solamente este, sino que hay varios. Pero bueno, este, digamos, es un caso muy famoso, muy conocido, y sin duda tiene muchos de los condimentos más importantes que tiene toda la casuística normal, común, del fenómeno que nos interesa a nosotros, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿quieres que vayamos al primer audio? Previamente a eso, Luz, simplemente decir el contexto en el que estaba en ese momento Portugal. Bien. Entre el año 14 y el 18, la sociedad portuguesa estuvo durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eso causó muchos desplazados, muertos, heridos, ¿no? En esta guerra, como en casi toda Europa, se produce una gran baja de población y un baja del espíritu también de las personas. Es el contexto en el cual estaban sumidos en ese momento los portugueses, y esta Primera Guerra desemboca después en lo que nosotros conocemos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero simplemente acentuar de que la sociedad portuguesa estaba muy empobrecida, tenía un alto nivel de analfabetismo en aquella época, y la manera de huir o escaparse de toda esta situación, la religión lo era, digamos, era un escape, una posibilidad de salir de todo esto. Ante tanta injusticia y tanto abandono social, ¿no? Así que, bueno, en ese contexto ocurre lo que ocurre en Fátima. Lo que vamos a escuchar ahora es dos audios de un programa muy conocido de México que se llama Los Desvelados, y, bueno, acá hace referencia a qué estaba ocurriendo en Fátima ya a nivel fenomenológico, estaba ocurriendo algo dos años previo al incidente de Fátima, ¿no?, al incidente más importante que tiene, como te decía antes, como protagonista a estos tres niños, que se llamaba Lucía Dos Santos, la mayor, Francisco Martos, Marto de apellido, y su hermana Jacinta, que eran primos de Lucía, es decir, eran primos entre sí. Así que, bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Lo que está ocurriendo previamente a nivel fenomenológico, que esto lo estudian estos autores de este libro que te comentaba antes, allí, en Portugal, dos años antes, y lo que está ocurriendo, cómo fue el primer encuentro, digamos, de estos niños, de estos pastores, con esta entidad celestial, ¿no? Bien. Vamos entonces con el audio, y por... Hermoso tema, muy... Me parece que es uno de esos temas que tiene muchísimo para leer, ¿no? Obviamente, Luz, así que bueno, vamos a disfrutar. Bien, vamos entonces con el audio. Vamos. Hay un libro que salió en Portugal hace unos años atrás, que se llama El secreto de Fátima, que está escrito por Joaquín Fernández y Fina de Armada, que mencionan la historia oculta de las misteriosas apariciones y la conspiración de los jesuitas. Y es interesante porque da una vista completamente distinta a lo que, pues, nos han contado, ¿no? O la historia que supuestamente se ha dicho. Entonces, se me hace muy, muy interesante y es lo que quiero platicar con ustedes en esta ocasión, esta otra historia de esta investigación que hizo estos dos antropólogos, básicamente ellos son antropólogos, respecto a la aparición de Fátima, ¿no? A estos tres niños. Les digo, la más grande, pues, era Lucía con nueve años y sus primos de nueve y siete años, respectivamente, ¿no? Y aquí lo interesante de esta investigación, según este libro, les digo, lo que les voy a contar es lo que menciona el libro, básicamente. Lo que menciona el libro es de que esto que ocurrió el 13 de mayo de 1917, pues, no era nada nuevo. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esta parte de Portugal, desde 1915 a 1916, había un gran número de avistamientos de objetos y de seres en el área. Entonces, ahora sí que esto de Fátima funcionó como una zona de ventana, ¿no? Por decirlo así, para la manifestación de múltiples fenómenos anómalos, como indica precisamente este libro que les estoy comentando, El secreto de Fátima, de que hay numerosos testimonios y declaraciones de personas locales de sorpresivas apariciones de luminosas bolas de luz que se paseaban por los jardines y entre los aldeanos con caprichosas y graciosas maniobras para culminar elevándose y perderse en el cielo. Como así también las espontáneas y asombrosas observaciones de globos plateados y objetos alargados como troncos ardiendo, decía la gente, que surcaban sobre los frondosos árboles apenas comenzando el año de 1915. Cuatro pequeños pastorcitos en ese año se encontraban como todos los días, pues, combinando su trabajo con el juego, cuidando sus animales, cuando de pronto los niños observaron en absoluto silencio y asombro un objeto alargado y transparente que flotaba en el cielo y en su interior se veía nítidamente a una especie de mujer con una ropa que tapaba su cabeza como si no lo tuviera. Pero esto fue en 1915, estamos hablando de dos años antes de la aparición de Fátima, ¿no? Meses después, en la misma región, un grupo de campesinos declaraba haber visto una nube transparente que pasó sobre sus cabezas con una brillante figura humanoide dentro en una postura fija e inmóvil. O sea, estamos hablando que también en 1915 estos campesinos miraron una nube transparente con un ser adentro. En otra oportunidad, un grupo de pastores observó maravillado una estela blanquecina que volaba sobre ellos lentamente y sobre la misma iba como conduciéndola un ser de pequeño tamaño de características humanoides. Carolina Carreira, hija de María Carreira, quien fue responsable de la construcción de la capilla de Cova de Iria, experimentó sorpresivos encuentros también con una entidad parecida a un niño de 10 años que no movía los labios al comunicarse con ella y que parecía contenido dentro de un haz de luz que surgía de una brillante nube que permanecía fija en el cielo. Y en 1916, eso que les acabo de contar fue en 1915. En 1916, en cuanto a la visita de la cueva de Cabeco, múltiples aldeanos afirman o afirmaban toparse con un radiante ángel de blanco. Y en el mismo año, los mismos pastorcitos, o sea, Lucía, Francisco y Jacinta, testigos de la polémica y famosa aparición de Fátima, decían tener sorpresivos encuentros con un resplandeciente ser de blanco que ante el temor y la sorpresa de los pequeños siempre les transmitía telepáticamente dos clásicas palabras, no teman, les decía este ser a ellos. Así que tales sucesos anómalos dejaban con la boca abierta, pues imagínense a estos humildes testigos que en su mayoría pues eran campesinos y pastores que en su ruta diaria de sacrificio y trabajo en el campo, pues no había tiempo ni influencias de ningún tipo para imaginar semejantes hechos anómalos y menos aún para ahora sí que detenerse a encontrar una explicación a estos fenómenos que pues quebraban todas las leyes de la física y de la normalidad, ¿no? Entonces, eso sucedió dos años antes de la aparición de Fátima, ¿no? Ahora vamos al avistamiento, bueno, a la experiencia de estos niños, ¿no? que ocurrió el 13 de mayo de 1917 que fue el primer encuentro de Francisco, Jacinta y Lucía. Bueno, pues en esa fecha, 13 de mayo de 1917 era un plácido día de sol en Fátima, más precisamente en Cobadiría, tres niños pastores, Lucía dos santos de 10 años, sus primos Francisco y Jacinta de 9 y 7, cuidaban el rebaño de ovejas y mientras jugaban entre ellos con una pequeña piedras formando casitas en la pradera cuando un raro relámpago hizo que Lucía, la mayor de los niños, sugiriera irse de allí ante una eminente tormenta, pero de pronto, junto con otro relámpago mucho más intenso que el anterior, pues los niños quedaron enmudecidos ante la aparición de un pequeño ser luminoso que descendía por una especie de rampa de luz compacta desde una gran nube en el cielo. Esto que les estoy narrando pertenece al libro de la experiencia de Fátima escrita por estos dos investigadores portugueses. El libro se llama El secreto de Fátima de Joaquín Fernández y Fina de Armada. Ellos obtuvieron los primeros reportes, por decirlo así, de estos niños cuando tuvieron la experiencia. Entonces, lo que voy a contarles es lo que los niños reportaron en la primera ocasión. Ellos mencionaron que se apareció de un pequeño ser luminoso que descendía por una especie de rampa de luz compacta. El ser poseía rasgos femeninos, grandes ojos negros y radiaba mucha luz. Tenía como mucho un metro de altura, de cabeza redonda y con un casco brillante y vestía un traje blanco y dorado que le llegaba hasta las rodillas, seguidas de unas bolitas. Y este traje tenía costuras a lo largo y ancho como si estuviera acolchonado y del mismo material parecía ser la capa que portaba sobre sus hombros y cubría su espalda. Y entre sus manos llevaba una esfera transparente que irradiaba una fuerte luminosidad pero que no lastimaba los ojos. El ser se acercó hasta ellos flotando sobre el suelo, levitando sin modificar su postura y se comunicó. Pero se comunicó solamente con uno de los niños sin mover los labios ni emitir sonido alguno fue la comunicación de este ser. Esta descripción que les acabo de dar narrada por los pastorcillos es la que se conserva aún hoy en el archivo secreto del santuario de Fátima junto con dibujos a la que pues uno de los autores de este libro la doctora de Armada tuvo acceso. Así que estas descripciones difieren por completo la imagen que usualmente conocemos como de la aparición de la Virgen de Fátima que hay en estampitas y en póster y laminitas y todo eso. Entonces nada tiene que ver el reporte de los niños a una aparición de una virgen. Ahora los dibujos que se hicieron al respecto están ahí en la página para que le echen un vistazo a los desvelados. Los humildes niños nuevamente eran testigos involuntarios de cuestiones sobrenaturales y el temor y sensación de peligro ante este extraño ser pues se hizo presente pero esto se convirtió o se invirtió cuando el ser se acercó hasta ellos con total delicadeza y sonriendo les comunicó que decía el ser que venía del cielo y que apostaba al cambio de conciencia en el hombre para su bienestar y el del planeta y que durante los próximos cinco meses los cada día trece aparecería en el mismo lugar y que no tuvieran miedo. Pastorcillos podían ver a este ser pequeño lo curioso era que solamente Lucía podía escucharlo o sea ella solamente podía escuchar los mensajes que decía ella que sonaban como una dulce y amable voz en su cabecita y que se comprobó que sus primos o sus primos que ellos solo veían al ser es decir que la entidad demostraba una puntual intencionalidad en la dirección de sus mensajes vinculados a que fuera solamente Lucía el foco de transmisión así que luego de esta de esta aparición la pacífica entidad ascendió por la rampa luminosa que ahora parecería regresar hasta la alargada nube que aguardaba fija en el cielo y los niños deslumbrados corrieron con excitación a sus casas a contar lo que habían vivido pero como ya saben ustedes sus familias no solo no les creyeron sino que les reprendían fuertemente porque temían a que los acontecimientos pues llegaran a las autoridades y bueno pues iban a haber supuestamente problemas entonces eso fue lo que ocurrió les digo el 13 de mayo de 1917 mario te escuchamos en esta parte luz en esta parte luz lo que te puedo apuntar o la reflexión que te puedo decir es que en este lugar en Fátima en Portugal las apariciones de humanoides esferas Foo Fighter lo que se conoce como Foo Fighter y avistamientos de objetos previo al año 1917 ya era normal por esta investigación inclusive lo que decían que Carolina Carreira había tenido un encuentro con un niño que aparentaba nueve o diez años que le había comunicado se había comunicado con ella sin mover los labios o sea que estas apariciones con estos seres parecía cuando investigaron más para atrás era algo que ya estaba ocurriendo en la zona después bueno subrayar las características de este ser de apariencia femenina que aparece frente a los tres pastorcitos decir que que bueno que este primer testimonio era de que el humanoide medía aproximadamente un metro de altura vestía de blanco y dorado tenía un traje con una tela acolchada dice y una especie de capa también que sujetaba a la altura del pecho una esfera luminosa que bueno la iglesia interpretó luego más tarde como el corazón de María pero que a nosotros nos hace recordar a mucha casuística te acordás por ejemplo en casos que yo he presentado acá el caso Pretzel te acordás de aquel hotel en Villa Carlos Paz y el caso de Orlando Ferraudi este contactado que en los dos casos tenían estos seres tenían una esfera a la altura del pecho y también que no tocaban con las manos pero que como que flotaba frente a ellos después otra característica de esta comunicación de este primer encuentro es que este ser no se se comunicaba con ellos sin mover los labios clásico de la comunicación telepática de tantos casos de la ufología ¿no? se desplazaba sin mover los pies o sea se desplazaba por el aire sin mover los pies característica también muy típica de los encuentros con entidades otra es que bajaba y subía por lo que parecía ser una rampa de luz y partía o sea partía desde una esfera o globo y volvía y regresaba cuando desaparecía después del contacto con los niños regresaba por esa rampa de luz hacia un objeto circular o globo digamos ¿no? a esto último la iglesia lo llamó de manera subrealista como el aeroplano de nuestra señora y eso se encuentra en algunos en algunos textos ¿no? y después bueno el tema de que los niños le dan una connotación femenina al ser hay muchos casos con encuentros con humanoides en los cuales no da la impresión de que tuviera un sexo en particular ¿no? o da esa esa característica o esa connotación de andrógeno ¿no? que no tuviera un sexo definido bueno ellos le dan un sexo pero bueno eso también habría que evaluarlo de acuerdo a la a la casuística y al al contexto donde esos niños habían nacido y bueno lo que ellos podrían haber interpretado a lo que está frente a lo que estaban ¿no? recordarte algo que es importante para mí que ante el relato de Lucía dos Santos y su primo Jacinta y Francisco Marto que como te decía son los tres niños vivientes el sacerdote de la parroquia local y los primeros contactos con autoridades eclesiásticas superiores era de que esas cosas eran el demonio que lo estaban lo estaban tentando o sea que no fue algo que la iglesia en su primer momento o las autoridades religiosas aceptaron sino que al contrario lo que trataron de hacer al principio fue tratar de disipar a estos niños de lo que estaban viendo digamos que fueron instados a no volver a tener contacto con esta entidad ¿no? pero lo cierto es que esta aparición que tuvieron les dijo que durante varios meses concretamente cinco meses iban a tener encuentros siempre los días 13 como ese primer encuentro había sido el 13 de mayo bueno iban a continuar habiendo un encuentro por mes con esa entidad siempre los días 13 así que bueno eso fue lo que te puedo comentar sobre este primer audio y luego invitar a compartir este segundo audio donde ya vamos a entrar en los otros encuentros que fueron como te decía siempre los días 13 salvo uno el del mes de agosto que fue el día 15 porque el día 13 ellos los tres niños estaban en prisión o estaban que no lo dejaban que se salgan digamos porque temían de que esto como te decía tuviera connotaciones diferentes a lo que a lo que realmente podía ser digamos entonces bueno se los obligaba a decir que era mentira lo que les estaba pasando y demás y les prohibieron ir ese día 13 al encuentro con esta entidad por esa razón se produce como una especie de milagro ante algunos testigos que habían ido esperando de que los niños estuvieran en ese lugar donde se producía que ya la cova de Iría el lugar donde donde aparecía esta entidad y sobre un arbusto siempre aparecía sobre un arbusto y bueno toda esta gente que fue al lugar donde se producía siempre el encuentro se encontró con que los niños no estaban y tuvieron una manifestación de luces como Foo Fighters no está bolas de fuego que que los sorprendió a todos y caía como una especie de papeles o flores pero que no alcanzaban a tocar ellos entonces bueno eso fue una manifestación que se produce el 13 de agosto los niños no podían estar porque estaban recluidos por como una especie de penitencia que las autoridades le habían realizado y el encuentro se produce el día 15 en otro lugar como vamos a ver en el audio ¿no? y el último el último encuentro debería haber sido en el mes de septiembre ¿no? pero se hizo un encuentro nuevo porque Jacinta que era la como dice en el audio de los tres pastorcillos la que la escuchaba a la entidad porque los otros dos primos la veían pero no la escuchaban le pide que haya una manifestación mayor para que le crean y eso se produce un mes siguiente el 13 de octubre donde se produce la gran manifestación ante como te decía y vamos a escuchar ahora ante una multitud que estiman entre 60 y 100 mil personas porque a medida que mes a mes los días 13 estos niños se iban encontrando el boca a boca esto corrió como una reguera de pólvora y cada vez lo acompañaba más gente teniendo como te digo en esta última manifestación que fue el día 13 de octubre de 1917 esta cantidad de gente que había escépticos eclesiásticos curiosos etcétera etcétera y que eso bueno es lo que vamos a desarrollar luego de escuchar este audio bien vamos entonces con el audio los niños regresaron cada mes como les estaba mencionando el ser cada día 13 cada día 13 por ejemplo el 13 de junio un mes después el segundo encuentro que tuvieron estos niños con intriga pero también con mucha convicción los tres pastorcillos fueron hasta el lugar acordado para el contacto y efectivamente el 13 de junio de un fuerte trueno seguido por un fuerte relámpago desde una nube se desprendió un camino de luz como escalonado con la entidad luminosa ya conocida reafirmando su vínculo con los niños generándoles confianza y una firme sensación de protección ese fue el segundo encuentro que tuvieron con este ser estos niños el 13 de julio ya sería el tercer encuentro este tercer encuentro en la aparición del 13 de julio la entidad se hizo presente a los tres niños y le hizo revelaciones y recomendaciones a Lucía para que transmita y divulga estos mensajes al convulsionado y enfermo mundo nacerían aquí los famosos secretos de Fátima hablar de ello pues es algo rebuscado y confuso por las fervientes manipulaciones que han sufrido los mensajes pero bueno uno de estos mensajes dice así visiones del infierno para el hombre si no modifican su egoísmo y violenta forma de ser y vivir la necesaria reconversión al mundo cristiano o al cristianismo la predicción de la pronta muerte de Jacinta y de Francisco que eran los primos de Lucía y el atentado contra la vida del Papa Juan Pablo II en 1881 básicamente pues esos serían los secretos o la información que les dio lo que hoy se cuenta pero tales comunicaciones de tintes proféticos y devotos hacia la doctrina católica son vistos por muchos investigadores como manipulaciones eclesiásticas al igual que con la targiversión sobre el pequeño humanoide y de propagar la creencia de que pues no era un humanoide sino una virgen así que eso fue el tercer encuentro que tuvieron estos pastorcillos con este ser en el mes de agosto ellos fueron el 15 de agosto porque sucedió algo muy interesante ya como la gente empezó a pasarse la voz de que ellos estaban mirando pues un ser de luz el 13 de agosto que iba a ser el cuarto encuentro de estos niños se empezó a pasar la voz de que era la virgen quien se aparecía a ellos imagínense ustedes llegaron más de 20 mil personas esperando a que los niños llegaran pero los niños nunca llegaron los niños no llegaron el 13 de agosto ¿por qué? porque fueron encarcelados por las autoridades de Villanova se enteraron de las apariciones y querían que los niños pues inocentes niños les revelaran los secretos que poseían ellos sin embargo el día 13 los miles de espectadores fueron sorprendidos por una serie de esferas luminosas que danzaban por el cielo y sobre los presentes cayó una extraña lluvia de hilos blancos de composición desconocida esta aparición de esta blanca sustancia llamado caballo caballo cabello cabello de ángel pues ya hemos platicado que muchas veces cae cuando también hay situaciones de avistamientos de ovnis pero el día 15 ya que los niños fueron sacados de la cárcel los pastorcitos fueron liberados y en lugar y en un lugar alejado llamado baliños tuvieron su encuentro con esta entidad que seguía demostrando pues un especial compromiso con ellos así que pues imagínense ustedes eso sucedió en agosto que era el cuarto encuentro con los niños el 13 de septiembre que era el quinto encuentro que iban a tener porque les dijo que iban a tener que regresar cinco veces que era la quinta aparición el 13 de septiembre llegaron más de 30 mil personas que se reunieron en la cueva diría a pesar de las burlas de la fuerte prensa que pues estaban burlando de la gente de pronto los pastorcillos miraron un punto en el cielo y fue cuando se pudo ver un gran globo de luz o sea imagínense ustedes una esfera podríamos decir una esfera ellos decían un globo que se movía entre las nubes y luego los tres niños se arrodillaron envueltos en un profundo trance ajenos a todo y a todos los que estaban alrededor enfocados solamente hacia un pequeño arbusto una encina donde siempre descendía la entidad que era lo que estaba haciendo en ese momento pero solo los pastorcitos lo podían ver y lucía quien era la que interactuaba con la entidad que transmitía los mensajes que hablaba este ser y decía este ser una necesaria conversión espiritual pues estamos hablando de una conversión espiritual no ninguna doctrina religiosa ni que asistas a la iglesia ni nada lo que decía este ser era una necesaria conversión espiritual lo que mencionaba esta Verónica Sánchez la espiritualidad y la religión que son dos cosas son dos cosas diferentes entonces el ser les decía una necesaria conversión espiritual de forma urgente ya que los desbordes actuales de violencia recuerden que estábamos en 1917 que estaba la primera guerra mundial provocaba severos daños no solo físicos sino espirituales y también vaticinó sanaciones para algunos de los enfermos presentes y frente a los castigos y amenazas que sufrían los niños por estos encuentros Lucía le pidió a la entidad que produjera un milagro masivo para que todos pudieran ver y para que les creyeran entonces les comunicó que eso iba a ocurrir el próximo mes y ahí viene el 13 de octubre que sería el último encuentro que iban a tener ellos así que imagínense ustedes 13 de octubre de 1917 ya se había pasado la voz por todos lados y aparte de que ese mes o en esa ocasión iba a haber milagros para la gente así que ya sabrán el relajo que se armó ese día llovía torrencialmente imagínense ustedes una tormenta tremenda así como las que hay ahorita allá en la República Mexicana de manera constante no se detenía la lluvia haciendo de esa área pues una explanada llena de lodo y pantanosa se dice cuando está todo chicloso ahí la tierra imagínense cuántas personas fueron en esa ocasión 70 mil personas bueno pues muchos de ellos con mucha curiosidad esperaban ver a la Virgen el milagro que habían dicho que se iba a realizar etcétera al mismo tiempo y como era usual en esas reuniones tan especiales los tres pastorcitos se encontraban totalmente enfocados ¿no? hacia la rama el arbusto este donde se posaba el ser que era el punto de reunión con esta entidad y se inclinaban como si saludaran a alguien los niños la gente no veía nada pero los niños estaban interactuando con alguien y se veía como se arqueaban las ramas del pequeño árbol cediendo al peso de algo o sea no se veía que había algo allá arriba pero el arbusto se sumía ya que pues posiblemente algo invisible para la multitud pero no para los niños fue aquí cuando la extraña entidad dio sus últimos mensajes proféticos a Lucía hablando del fin de la primera guerra mundial y de buscar la sanación espiritual ya que las dolencias y enfermedades que sufrían muchos de los presentes era una consecuencia de la carencia espiritual no religiosa estamos hablando de carencia espiritual luego y siempre visto solo por los niños el ser ascendió por la rampa de luz que lo había traído hacia lo alto perdiéndose en la inmensidad del cielo bueno pues eso fue el encuentro ya había pasado el mediodía y de pronto la tormenta cesó de manera abrupta y la gente empezó a elevar su mirada hacia el cielo ya que de una oscura e inmensa nube fue despedida una gran esfera plateada dorada que irradiaba coloridos haces de luz hacia todas direcciones y a pesar de su brillo tan intenso podía ser observada claramente sin lastimar a los ojos de los miles de testigos recuerden que estamos hablando que en esta última reunión había 70 mil personas o sea un montón de gente de pronto la brillante esfera comenzó a cambiar de colores y a danzar de forma pendular hacia un lado y hacia otro o sea como bailando sobre los confundidos y fascinados testigos cuando de pronto de forma zigzagueante y vertiginosa cayó de picada la esfera y se detuvo girando sobre sí misma y a gran velocidad y a poca distancia de la ahora a este aterrorizar a multitud quienes emitían fuertes gritos de temor y angustia ya que pensaban que era pues el fin del mundo imagínense ustedes ven esta esfera y de repente la esfera se les viene encima y se detiene bueno pues frente a esto los pastorcitos agachaban sus cabezas y se arrodillaron como muestra de humildad y respeto ante el miedo y la incertidumbre la gente también se empezó a arrodillar pues en medio del lodo y me recuerden que había llovido y todo estaba lleno de lodo se empezó o empezó la gente a rezar a la virgen pues era lo que ellos pensaban que se estaba mirando por sus pecados su salvación ya que el objeto volador que estaba encima de ellos tomado como el sol o sea la gente pensaba que era el sol porque brillaba demasiado empezó a vibrar provocando un leve zumbido e irradiación e irradiaba perdón un inmenso calor por medio de múltiples haces de luz rojizas que aparecían o parecían rayos ante esto la multitud pensaba que el astro los iba a consumir o sea que esto los iba a quemar pero con una rápida maniobra esta enorme esfera flameante o brillante se elevó nuevamente al cielo y penetró en una gran nube dorada y un fuerte viento comenzó a soplar apaciguando a la gente y en pocos minutos pues todos embarrados de lodo y fango que pues el suelo estaba todo lleno de tierra y de lodo la gente ya estaba seca o el piso ya estaba seco como un cemento y lo mismo sucedía con la ropa mojada de la gente que había estado expuesta a una dura tormenta según testimonios la convulsionada esfera tendría entre 25 a 30 metros de diámetro aproximadamente y para algunos aquello parecía un disco de vidrio o metal muy pulido y no era el sol y fue visto desde 40 kilómetros de distancia presuntamente después del llamado milagro del sol algunos aldeanos enfermos declararon haberse sanado y así empezaba pues este nuevo ciclo para Fátima por medio de sus milagros y apariciones así que esos fueron los seis encuentros que tuvo este ser con los pastores bien para los amigos que nos están preguntando estamos tratando está tratando Mario Boros Terrazú desde Carmen de Areco nuestro productor de noticias amigo de casa y gran gran amigo de casa nos está compartiendo uno de los casos más más relevantes en la casuística ovni que tiene mucho y toca mucho el ámbito religioso Mario te escuchamos bueno esa segunda parte lo que te iba comentando antes ya se desarrolla como fueron los otros encuentros del segundo al quinto que era lo que estaba programado entre entre esta entidad y los niños y el sexto que se se hizo específicamente para hacer una demostración porque ellos sufrían como te decía antes mucho acoso por parte de las autoridades tanto eclesiásticos como gubernamentales para que no hablaran de esto entonces bueno pidiéndole un poco a esta entidad que se que los acompañe que haga algo para que le crean digamos y eso se produce el día 13 de octubre primero antes decirte que la encina este árbol donde ellos donde ellos miraban este arbusto donde ellos veían esta entidad siempre es la misma es el mismo arbusto la misma planta que Dionisio Ávila en los Villares te acordás era el lugar donde él le gustaba sentarse y donde tuvo una experiencia también relacionada con el con el fenómeno ovni te lo comento como una particularidad porque es el mismo tipo de arbusto la misma especie ¿no? después bueno recordar que como te decía anteriormente Lucía era la que la que podía escuchar lo que esta entidad decía el resto los veía nada más otra cuestión que también es interesante para los que nos interesa la casuística comparativa es que eran tres los videntes ¿no? muchas veces ocurre que este número es muy particular en cuanto a las cuando se produce un contacto o un avistamiento con un humanoide ¿no? rara vez son dos o cuatro siempre generalmente el número tres tiene también hay algo hay algo digamos interesante como para desarrollar podríamos decir muchísimos casos pero cada uno sabrá y podrá recordar que el número tres es algo muy especial muchas veces cuando hay un encuentro generalmente el que es más vidente el que más contacto dice tienen que ser tres o falta uno porque tenemos que ser tres es como que el número tres ahí tiene algo que ver y que también en este caso se da y yéndonos de lleno a lo que ocurrió el 13 de octubre de 1917 que fue el sexto y último encuentro en lo que se dio a llamar la danza del sol ¿no? primero decir que el sol no puede nunca podría haber sido eso fue descartado aunque los testigos así lo dijeron ¿no? pero evidentemente eso produciría un caos en todo el sistema solar y la galaxia por el desajuste que esto produciría hubiera sido imposible ¿no? pero existió más allá de todo un informe astronómico de parte del observatorio de Lisboa donde certificaba de que el sol no había sufrido ningún tipo de alteración y que no podía haber sido el sol lo que tanta multitud vio con sus ojos sobre sobre los cielos manifestarse ¿no? lo que fuera esta esfera que produce este fenómeno no hacía mal a los ojos por momentos también muchos testigos dicen que parecía un disco plateado pero como un vidrio pulido y también decir que este objeto volador anómalo producía una especie de zumbido y muchos testigos que lo tuvieron muy cerca dijeron que irradiaba calor también es muy importante entre todos los testimonios de tantas miles de personas que estuvieron ahí la gente escéptica ¿no? y entre ellos por ejemplo el doctor Almeida Garret que era un profesor de ciencias naturales de la universidad de Coimbra esto está en youtube lo pueden buscar al testimonio de él como no creían lo que iba a ocurrir se fue alejado una colina y vio todo desde lejos vio todo como esta esfera inclusive se acerca a treinta cuarenta metros de la multitud desde una colina más alejado él estaba ¿no? y bueno él dice que estima que habría entre sesenta y cien mil personas donde se mezclaban escépticos curiosos creyentes etcétera no había de todo y que evidentemente y que evidentemente nunca más se va a olvidar lo que vio ahí porque digamos que la manifestación fue real existió y no fue ningún tipo de alucinación colectiva que pueda haber fascinado a tanta multitud ¿no? este supuesto sol emitía luces amarillas y violeta y en dos oportunidades dice este testigo y muchos de ellos que estaban ahí que obligó a que la gente se cubra los ojos o sea la gente no aguantó el destello o la fuerza del destello que emitía esta esfera en el cielo y en un momento como te decía antes estuvo aproximadamente a treinta metros de altura a treinta metros de los testigos con lo cual ahí sintieron realmente el calor y la proximidad mucho mayor inclusive pensaba que ahí se iba a acabar todo ¿no? porque los que pensaban que era el sol que se les había venido encima lo tomaron como que era el fin ¿no? lo más impresionante quizás de todo es que si bien hacía momentos antes había llovido estaban todos con paraguas se pueden ver las fotos de ese día inclusive buscándolas en internet era una multitud con paraguas en el medio de esa campiña y quedaron luego de que esta esfera se retira totalmente secos y el barro que era algo líquido que estaba ahí muy pantanoso se transformó en algo firme como si fuera un asfalto inclusive se secaron algunos riachuelos de la zona muy cerca a donde la manifestación se produce también muchas personas manifestaron haberse curado rápidamente o sea que esta manifestación le generó también una sanidad a muchas personas que traían enfermedades ¿no? otros testigos manifiestan que hasta 40 kilómetros de distancia de ese lugar se logró ver esta manifestación lumínica en los cielos o sea que fue algo que no solamente la gente de Fátima y de las cercanías a esa cova diría pudieron ver en un momento de esa manifestación la esfera se vuelve transparente y fueron divisados tres ocupantes dentro de la esfera y uno de ellos levantó la mano a lo que la iglesia asoció esta manifestación con la sagrada familia María, José y Jesús siendo José para la iglesia el que levantando la mano bendijo a la multitud en ese gesto digamos ¿no? haciendo casuística comparativa nosotros nos hace acordar mucho esto al caso Galdar ocurrido en Gran Canaria te acordás ese famoso caso que también desarrollamos en algún momento que lo tuvo como testigo principal a un médico al doctor Francisco Paco Padrón sí señor otro comentario que te puedo realizar respecto a este a este final es que Francisco perdón y Jacinta mueren muy jóvenes tal como la entidad le había manifestado a ellos y Lucía es recluida como monja de clausura en un monasterio aislada totalmente del mundo y recién escribe sus memorias muchos años más tarde y lo hace en varias entregas en varias partes ¿no? no solamente en una donde aparecen los famosos secretos que hoy nos vamos a desarrollar por una cuestión de tiempo que daría como para un programa aparte el tema de los secretos de Fátima ¿no? sí quería acentuar que las primeras memorias fueron escritas recién 18 años después de la experiencia cuando ella se encontraba como te decía antes en clausura y ya como una religiosa la única testigo viva que era Lucía quien era la que escuchaba a la religión o a esta entidad ¿no? y luego las autoridades eclesiástricas le piden que realice una nueva memoria tardía que lo hace unos años más tarde y lo que también se conoce como los llamamientos del mensaje de Fátima pero lo más importante para nosotros para los quienes nos gusta investigar y buscar la realidad de los hechos es ese primer testimonio que bueno que logran estos investigadores portugueses que como te decía al principio lo dejan manifestado en este libro en donde acceden a las primeras y auténticas manifestaciones de los de los tres testigos ante lo que habían ante lo que habían visto ¿no? sin ningún tipo de contaminación de ninguna especie digamos ¿no? otra cuestión importante por ahí en este caso y de subrayar es que el número 13 está presente en todos los encuentros inclusive Lucía dos Santos la única testigo que como te digo queda viva fallece un 13 de febrero del año 2005 ¿no? también hay una hay una cuestión que tiene que ver con secretos no revelados y que involucrarían al Papa actual al Papa Francisco que fue elegido el 13 de marzo del año 2013 donde el número 13 como que sigue continuamente inclusive cuando los secretos son revelados en estas en memorias tardías también son un día 13 etcétera etcétera ¿no? hay mucha el 13 aparece continuamente en este caso en particular ¿no? para cerrar luz decir que que quizás lo ponemos como una duda no como una realidad este evento sin el contexto religioso podría ser un evento más de la variada causística que hay de humanoides y manifestaciones ufológicas quizás y para muchos de los investigadores ovnis el caso más completo de ufología digamos ¿no? de ovniología sobre todo por esta última parte de la manifestación multitudinaria y bueno todos muchos investigadores se preguntan si no hubieran no se hubiera maquillado todo este evento que hubiera realmente ocurrido con el caso ¿no? como sabemos la iglesia católica es uno de los estados más poderosos económicamente donde siempre tuvieron tratados con los poderes de turno con la mafia inclusive cuestiones que se pueden ver en películas como El Padrino y demás es una entidad que opera en bolsa que hace negocios inmobiliarios que tiene convenios con casi todos los países del mundo y que recibe parte de los impuestos teniendo una sede como es el Palacio Vaticano envuelto ostentosamente en oro con una fortuna que no comparte con los feligreses más necesitados y con situaciones desmejoradas digamos ¿no? teniendo como principal postura el de ayudar al prójimo o primer mandamiento que fue el que nos deja a todos Jesús el de amar al prójimo como uno mismo y no dando ese ejemplo entonces bueno al analizar esto como entidad muchos estudiosos consideran que Fátima de 1917 no es un caso de apariciones marianas sino más bien un caso o una casuística ufológica ¿no? con esto no se quiere como te digo atacar la fe y decir que no existe una entidad que fuera la Virgen María o lastimar a ningún creyente mariano ¿no? sino decir que este caso en particular para muchos estudiosos de este fenómeno caería como anillo al dedo a un caso de los tantos que conocemos nosotros Enrique Castillo Rincón hemos nombrado el caso Galdar hoy el de los Villares en España hay cientos de miles de casos de ufología ¿no? que podemos hacer comparativa en donde vemos que estos patrones que se ven en este caso en particular se repiten en tantos y tantos y tantos y tantos lo que pasa que bueno a veces quedan en una dos tres personas y como sabemos se pierde o es creer o reventar como dicen muchas veces crearle al testigo o no creerle ¿no? pero este tipo de manifestaciones son muy comunes ¿no? Bueno la idea de hoy era traer esta versión diferente de un caso que fue tomado tardíamente quizás por la iglesia pero que en fin hoy se conoce esa versión más que tiene que ver con lo religioso ¿no? pero sacando esa parte hay realmente una cuestión fenoménica muy interesante y se ha escrito mucho y hay mucha información sobre esto la idea no es desarrollar todo en un solo programa sino tirar esta idea como para saber que esto existe esta visión está sé que muchos de los que nos escuchan la conocen o la conocían o habían escuchado anteriormente pero bueno en fin la idea es compartir y reflexionar sobre este evento que no puede quedar sin analizar o dejando de prestar la atención si yo me sumaría esta idea que me queda ya por los años 90 cuando en algún momento Jorge presentaba el tema en el que había un ámbito un área de la ufología no recuerdo ahora qué autor hacía notar este incidente como indudablemente hecho ovni y que alguien de la entidad religiosa porque se estaba dando en un lugar muy pequeño había dirigido había dado esa dirección hacia lo religioso para un poco por eso a esta niña la 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 meten en este lugar de de sí de la religión y no le permiten hablar nunca es como que esos secretos quedaron allá guardados y solamente como ha hecho siempre el Vaticano guarda esta información para su para su propio uso digo esto porque a veces me quedó eso de los años 90 cuando un autor del ámbito ufológico direccionaba esto en ese lugar que la religión o sea fue un como un hecho que fue aprovechado desde la religión para desvincularlo del ámbito ufológico y por supuesto estos niños vivieron toda esta historia que bien contaste tú tranquilamente puede estar dentro de diría yo lo alejaríamos del ámbito religioso hubiera sido interesante que un periodista o un investigador pudiera haber charlado mano a mano con este caso Lucía o que hubiera participado en un programa de televisión donde le hubieran interpelado sobre lo que ocurrió lamentablemente no hubo esa posibilidad porque quedó como atrapada dentro del tema religioso no pudo salir o quizás no quiso y se abocó a eso disculpa Mario los testigos dieron al lugar también porque en su ingenuidad y en su interés seguramente de contar porque para ellos fue algo rarísimo bueno quien estaba al lado de ellos y tenía muchísima autoridad y también dominados un poco en eso del temer del miedo yo creo que fueron presos también de esa situación si seguro la religión estaba en su cultura en su familia y también mucha gente que se acercaba le daba esa connotación terminan contagiándose un poco de eso lo mismo le ocurrió a Bernadette en Lourdes otro caso también interesante donde ella decía la señora me manifiesta pero te dijo quien es no le decía el cura del pueblo no es una señora es hermosa es blanca radiante etc etc pero te dijo quien es le preguntaba el cura del pueblo no es una señora celestial y después se le fue dando otro cauce lo mismo ocurrió acá los niños cuando esa primera manifestación es pura y habla de una entidad de un metro como te decía con algo como acolchado con una con una esfera en las manos que flotaba como un vidrio era algo extraño digamos evidentemente la cultura y demás llevaron a que ellos quizás también le den esa connotación pero lo importante quizás serían esas manifestaciones primarias más allá de todo quizás el mensaje que sería lo más importante que sería una conversión ir hacia lo espiritual abandonar un poco lo material y etc me parece que es positivo venga desde lo religioso o venga desde lo fenoménico yo creo que este mensaje no dista mucho de lo que reciben la mayoría de los contactados que hemos desarrollado en este programa los mensajes son muy similares en todos casos y en este caso no deja de ser el común de los mensajes que reciben casi todos los que tienen contacto con estos seres yo sí me quedaría un poco en ese interrogante del por qué esa intención tan marcada de hacernos alejar de la realidad de lo que realmente vivieron estos niños hay una película que se llama La verdadera historia de América de Fátima perdón La verdadera historia de Fátima en donde ella inicia contando me llamo Lucía Dos Santos y mi vida cambió a los 10 años mi vida cambió un hecho extraordinario cambió mi vida por siempre creo que solamente estos señores testigos porque esto le pasó a estos niños le pasó a Gabriel le pasaron a tantos Gabriel Gómez aquí en Capilla del Monte y tantas otras personas que por ahí yo lo digo con todo con toda la intención de que pensemos un poco más allá de estas realidades que nos dibujan los que investigan porque la experiencia de estos niños se la llevaron ellos a su casa la misma que se llevó Neil Armstrong cuando fue a la luna la misma que yo tengo y que esa nadie por más que uno la cuente la experiencia que tú hayas vivido por más que la cuentes solamente tú eres el único que sabes qué viste cómo lo viste y esa es la vida esa es tu historia después bueno vienen investigadores viene la religión viene el científico viene el filósofo y ya te viene adornar esa historia y ahí de aquel que no se escucha y a contaminarla ¿cómo? y a contaminarla claro la contamina y ahí ahí se pierde la realidad de tu propia historia me parece que más que el mensaje porque de mensajes estamos llenos por estos tiempos es más ¿cuál es el lugar que yo le debo dar a un hecho tan trascendental? porque está clarísimo que esta señora encerrada en cuatro paredes se fue con una historia que fue de ella de nadie más es algo personal pero bueno en este caso también se da esta manifestación al último cuando ella pide a esta entidad una demostración que no deje a duda de lo que porque como escuchábamos en el relato ellos los testigos a lo sumo lo que podían ver era como que esta encina este arbusto se sumía o como que daba la sensación que algo había ahí que ellos no podían ver pero se veía como que había algo ahí en el árbol pero no alcanzaban a verlo ni a oírlo entonces era cuestión de fe de la gente que las acompañaba y evidentemente ellos necesitaban una demostración le piden esta demostración y esta demostración que para mí es lo que hace que no se puede mirar para otro lado cuando cien mil personas ven una esfera como una especie de sol pequeño que sobrevolando sobre ellos y secando sus ropas y secando todo el lugar secando los ríos cercanos eso no se puede ya mirar para otro lado y decir no pasó acá esto inclusive cuando ahí entre esos testigos hay profesores universitarios escépticos de todo tipo de gente digamos una miscelánea de personas que no se trata solamente de creyentes que quieren que ahí ocurra algo maravilloso digamos entonces por eso es que este caso queda como un evento único porque fueron convocados una cantidad multitudinaria de personas y no se fueron con las manos vacías y vivieron realmente una experiencia única que salió en todos los diarios de la época que como te decía antes se tuvo que manifestar hasta el observatorio de Lisboa de la capital de Portugal es decir un evento realmente a gran escala que no se podía o sea o quedaba dentro de lo mariano o quedaba dentro de lo fenoménico ovni había que aceptar que estamos visitados por entidades extraterrestres o espirituales pero no podía ese evento no quedar aceptado digamos porque fue un evento demasiado importante demasiado grande como para decir que era una confusión de que fue una confusión digamos entonces bueno creo que eso es lo que le da mayor tinte a esto claro y ese hecho creo que es el que más a uno desde lejos porque realmente el hecho ovni me invita a revisarme en mí más que de afuera para adentro entonces es como que eso sí me confirma que de alguna manera alguien muy pilas o sea y qué mejor que el ámbito religioso por eso en la reflexión nos invitamos a mirar por estos tiempos hasta donde la iglesia sigue poniéndose en escena porque él no quiere perderse ese lugar porque tanto la religión como la política como la ciencia no quieren perderse en el lugar protagónico que tienen en la sociedad digo esto Mario siempre en el ámbito de que revisemos un poquito más allá de lo que significa un hecho tan trascendental no me imagino lo que ha sido la vida de esta señora de Lucía en tantísimo tiempo allá encerrada simplemente porque a alguien se le ocurrió que eso no debería eso no se debería contar otra hubiera sido la historia si Lucía cuenta lo que realmente dio si yo creo que si hay que ver por ahí quizás ella también le dio esa connotación lo aceptó por ese lado porque el testigo queda muy perdido muchas veces y no le encuentra explicación a lo que le está le está ocurriendo entonces quizás la mejor manera de sobrellevar una vida porque como hace uno para reinsertarse en la sociedad luego de haber tenido una vivencia así no puede casi llevar una vida normal digamos porque continuamente se te debe volver esa situación y creo que es algo muy fuerte quizás la mejor manera de sobrellevar esa vida post evento para ella una vez que ya habían fallecido al poco tiempo sus dos primos y testigos al estar tan sola quizás el tema de meterse de lleno en la religión y quedar en clausura en un monasterio fue la manera que ella sintió que podía ser la mejor manera de sobrellevar lo que te quedaba de vida y sí la verdad que sí un tema a mí me parece apasionante de la cantidad de letras que se escribieron alrededor de ese caso un poco cuando se mete dentro del ámbito religioso lo pone a uno a pensar y mucho y creo que vale y mucho el haber traído el tema a alternativas extraterrestres como siempre Mario no solamente por hacer notar algo que se sucedió en los años 16, 17 1916 estamos casi en aniversario ¿no? claro sí y se van a cumplir el año que viene los 100 años en octubre o sea el primer encuentro sería el 13 de mayo que se cumpliría el año que viene dentro de un año y después bueno en octubre que falta un año y medio más o menos se cumpliría el de la danza del sol evento este de la danza del sol que no solamente se ha manifestado aquí en Fátima sino por ejemplo en los 80 y no hace tanto acá en la Argentina ocurrió lo mismo en una en una localidad que se llama San Nicolás y en la cual una tía mía estuvo entre los testigos que fueron convocados por una señora un caso muy parecido a este que se hablaba también con una entidad y que bueno tuvieron la oportunidad de ver una manifestación para ellos del sol ¿no? obviamente uno les dice desde el corazón que el sol no puede haber sido porque porque eso hubiera generado como te digo un caos astronómico de proporciones gigantescas ¿no? si el sol se corriera y se achicara y se agrandara y se fuera para un lado para el otro imagínate lo que pasaría con todos los planetas que orbitan alrededor era otra cosa lo que esa manifestación esférica era otro tipo de cosa que no estamos asegurando de que sea una nave con seres dentro pero que evidentemente habría que ver que es lo más razonable ¿no? que hubiera sido eso evidentemente es una manifestación de otro plano de la realidad de otra de otra de otra de otra realidad digamos de frecuencia que que en algunos en algún momento puede interactuar en este caso en masa con una gran cantidad de gente ¿no? porque acá no eran cien mil personas pero eran muchas muchas esto es para aquellos que dicen ¿y por qué no se presentan? bueno ahí se presentaron quien haya sido se presentó de pronto uno está esperando que se presenten un poco más como cuando llegas tú de visita a mi casa pero me parece que eso ya pasó hace miles de años y estamos en un tiempo en donde tenemos que transitar la comprensión de una realidad que se nos escapó porque alguien como en este caso se metió en la mitad para que nos dijera lo que ni siquiera sabemos porque para colmo se presta para la confusión por ello buenísimo el tema Mario muy bueno bueno Luz espero que que haya gustado esto de de la religión y el tema el tema de nuestro interés está hermanado desde siempre y hay muchos que consideran que en libros como Ángeles ayer extraterrestres hoy e inclusive lo que manifiesta JJ Benito en la misión en el libro Caballo de Troya habría una relación entre todo lo que tiene que ver con lo religioso y esto que tiene que ver con lo con lo con lo fuera de nuestro planeta como una como algo que trabaja en conjunto pareciera así que bueno lo dejamos ahí como una posibilidad cada cual tiene derecho a pensar que son cosas separadas totalmente o cosas que tienen en común yo creo que sí porque entiendo al tema extraterrestre no como seres de tercera dimensión que viven en otro planeta solamente porque eso los puede haber eso es lo que está buscando hoy la exobiología ¿no? seres porque están buscando un planeta exactamente igual al nuestro con el mismo tamaño con la misma distancia un sol etcétera etcétera porque están buscando una vida exactamente igual a la nuestra pero la manifestación que nosotros conocemos de la casuística y tan variada que tiene la ufología tiene que ver con otra cosa que no es tan física quizás pero que en algunos momentos como en este caso interactúa con nuestra realidad ¿no? bien antes de que nos vayamos con el cierre que nos traes Mario quiero enviar un saludo muy especial a nuestra amiga Marta y Enrique ¿te ubicas? ¿cómo que no? sí bueno estuvo en nuestro encuentro el sábado lo mismo que nuestra amiga Marina y su esposo Carlos los ubicas Marina Boato sí bueno muy queridos y a Marta que escucha y a Marina que escuchan el programa a veces en diferido y a veces en vivo pocas veces las hemos nombrado porque yo pensé que ya no nos escuchaban no si no se escuchan es una alegría saber que lo hacen todavía sí así que le enviamos un saludo a Martica y a Marina y a sus compañeros que realmente hay que hay que estar escuchando este programa un abrazo grandote y realmente gracias por estar ahí presentes con nosotros y puede ser este final dedicado a ellos ¿verdad? cómo no le vamos a dedicar el tema para el cierre que es una un clásico ¿no? de la música clásica de Johan Sebastian Bach se me ocurrió esto de ese tema que se llama aire aire porque bueno esta señora de los cielos de los aires ¿no? y esta música de Johan Sebastian Bach que siempre también le han dado connotaciones como que es música de fuera de acá ¿no? porque es una música única ¿no? esa música de este autor tan especial ¿no? así que bueno esta interpretación es de David Garret en violín y bueno dedicada para nuestros amigos y para todos los que nos escuchan con un gran cariño para todos ¿no? qué lindo Mario muchísimas gracias un tema fascinante como dices tú de Johan Sebastian Bach yo entiendo que estos hombres realmente trajeron cosas de allá afuera para disfrutarlo nosotros quienes no conocemos de ello qué lindo gracias Mario por tu tema por el cierre de esta noche y nos encontramos con material tan bien propuesto de tu persona en alternativas extraterrestres el próximo lunes bueno Luz feliz semana para todos que la pasen bien y bueno lo mejor gracias mi querido Mario y en el transcurso de la semana transmitiremos esa agenda de noticias que nos alcanzas como cada semana muchísimas gracias a nuestros amigos oyentes gracias por habernos hoy bueno dos horitas tuvimos Mario gracias por habernos escuchado no te asustes está bueno Mario el tema daba para ello y a buena hora tenemos una una un espacio libre y lo podemos hacer así que genial Mario no te preocupes bueno feliz noche y nos encontramos el lunes así será un saludo inmenso no solamente a los amigos que nos escuchan en vivo que fueron hoy una buena cantidad gracias Morfeo de Gea gracias Damián Pérez allí en la comunidad Congreso Sibur y Torco y gracias a los amigos que nos escuchan en diferido nos vamos con el tema presentado por nuestro amigo Mario Goros Terrazo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.